Salve María, queridos amigos, bienvenidos una semana más a las charlas de formación con los heraldos del Evangelio. Hoy tenemos un tema muy importante, un tema que nos han pedido muchísimo, y es que mucha gente va a la misa, se acerca a la Sagrada Comunión y no sabe qué hacer. Recibe la comunión y bueno, se pone a pensar en qué va a almorzar después, se pone a hacer el listado de las cosas que tiene que comprar en el supermercado, en dificultades, en problemas que quizá le pasan por su cabeza, y están perdiendo una grandísima oportunidad que es beneficiarse de todas las gracias y todos los dones, todo lo que nuestro Señor nos quiere dar por medio de la Sagrada Comunión. Así que para la charla del día de hoy, que vamos a tener pues con el expositor, el hermano Yamil, a quien saludamos desde ya. Salve María, hermano Yamil. Salve María, salve María hermano Sebastián, salve María a todos los que nos asisten, es con gran alegría que una vez más estamos aquí en esta charla de formación. Así es, hermano Yamil, entonces como les decía, con el hermano Yamil vamos a tratar de este tema de la Sagrada Comunión. Yo diría que cómo prepararse para la comunión y sobre todo, y más importante, qué hacer después de que comulgamos, cómo beneficiarnos de ese don tan maravilloso que es recibir al propio nuestro Señor Jesucristo en nuestro interior. Así que si le parece hermano Yamil, una de María para comenzar y vamos con todo. Antes, que se me olvide, coméntenos desde dónde nos están acompañando, qué ciudad, no sé, si nos escuchan bien, si nos ven bien, y desde ya les pido que le den like al video, que compartan, se suscriban los que no lo han hecho porque es muy importante para seguir evangelizando. Así que vamos adelante. Entonces vamos a comenzar pidiendo a Nuestra Señora del Santísimo Sacramento que ella nos ilumine, ella que es esposa del Espíritu Santo, ella envíe el Espíritu Santo a nuestras almas para que podamos comprender mejor este don tan maravilloso de la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el hermano Sebastián ya comenzó muy bien, explicándonos ya un poquito de cómo nosotros tenemos que prepararnos, sobre todo cuando vamos a recibir la Sagrada Eucaristía. Él decía de ese momento previo a la comunión, nosotros tenemos que, por así decir, predisponer el alma. Nosotros tenemos que tener una disposición de alma al comulgar. Para eso, se me viene a la mente la historia de Moisés. Moisés, que fue adoptado por el faraón, por la hija del faraón, y perteneció a la nobleza de Egipto. Él después tuvo que huir, vivió exiliado, y en cierto momento, él, siendo un pastor, yendo por las montañas, vio aquel espectáculo, aquel milagro de la zarza ardiente. Vio en esa cueva como una planta estaba siendo consumida por el fuego, pero al mismo tiempo esa planta no moría. Esa planta seguía viva. Y él fue, se fue acercando, y en ese momento escuchó la voz de Dios, que le decía, Moisés, Moisés, el suelo que estás pisando es sagrado, quítate las sandalias. En ese momento, Moisés tuvo miedo. Vio aquel espectáculo maravilloso de la zarza ardiente, aquella voz, y él se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está sucediendo aquí? No dudó, se quita las sandalias, y ahí él escucha, yo soy el Dios de Israel, el Dios de tus antepasados. Y Moisés cae delante de aquella voz, y se postra, cae con el rostro en tierra. Y asimismo, nosotros, cuando vamos a la iglesia, entramos, vemos aquel maravilloso milagro, que es ver a Jesús en las sagradas especies. ¿Y cuál debe ser nuestra disposición de alma? Primero, claro que yo ya vi muchas veces ciertos carismas, que bueno, parece, en fin, cada congregación, cada persona, por así decir, se deja llevar por su carisma. Yo ya vi gente que muchas veces asiste la misa descalzo, y bueno, son ciertos carismas que se van suscitando, pero bueno. Claro, el caso no es ese, no es que vamos a llegar aquí a la misa, los heraldos, y nos quitamos las botas, no. Es mucho más profundo en nosotros quitarnos, sacarnos, limpiarnos, ¿qué? Aquel polvo que llevamos en los pies, aquel polvo que llevamos en nuestra alma, que son los pecados. Primeramente, una persona para comulgar tiene que estar en estado de gracia. Y para eso, así como Moisés, tenemos que quitarnos esos pecados encima. Y segundo, ser humildes. Así como Moisés cayó rostro en tierra, así también nosotros tenemos que caer las rodillas delante de aquel que es el rey de reyes. Entonces, esas son las dos principales, podríamos mencionar muchísimas más, ¿no? Nuestra disposición de alma tiene que ser de humildad, ¿no? Y dolor de los pecados. Quería contarles para ya entrar en el tema propio de la comunión, porque claro, ya uno comulga y ahí ¿qué sucede? Entonces, primeramente, muchas veces pasa que la persona comulga y, bueno, cierta vez hubo un rey muy católico. Él tenía una corte muy grande y tenía una costumbre muy bonita. Antes, ¿qué? Es totalmente común y corriente de una persona católica. Antes de comer, él daba gracias a Dios. Él rezaba y agradecía a Dios por todos aquellos bienes que Dios le concedía en aquel día. Cierto día, el rey entró en el comedor del Palacio Real. Estaba toda la corte esperando al rey. Cuando el rey llega, toma su posición. El rey hace una señal de la cruz, agradece a Dios y empieza a escuchar que de entre los nobles de la corte un cuchicheo. Ay, el rey, mírele, se cree un beato. No, nosotros somos de la de la corte. Nosotros no necesitamos rezar. Rezar, rezar es para los padres, para las monjas, para los monjes que viven ahí en sus monasterios encerrados. No, nosotros somos nobles. Tenemos, somos gente importante. Y el rey escuchó eso. Claro que, muy disgustado, él dijo, bueno, voy a darle una lección a toda esta gente. El rey salió de su palacio, fue hasta el pueblo y en el fondo, en el fondo, en una calle, casi que la última calle del pueblo, la calle más perdida que había, encontró a un pobre hombre. Estaba en el suelo, lleno de harapos, parecía que no comía hace días. Y el rey se acerca y le dice, amigo, necesito que me hagas un favor. El mendigo, en la hora, se asusta, ¿no? El rey me va a pedir un favor. Ahí el mendigo le dice, sí, su majestad, ¿cómo no? ¿Qué necesita de mí? Y el rey le dice, bueno, yo necesito que vayas, yo te voy a invitar a mi palacio para que vengas y participes en una comida conmigo y con toda la corte. Entonces vas a ir, vas a entrar, te vas a sentar, vas a comer como si tu vida dependiese de la comida. Vas a comer todo lo que quieras, hasta poder llevar una bolsa y vas a ir metiendo comida de vez en cuando dentro de la bolsa. Y lo más importante, no me mires ni a mí ni a ninguno de los nobles que van a estar ahí. Vas a seguir comiendo, comiendo, vas a pedir más comida. En cierto momento, cuando yo no me dé cuenta, vas a comenzar a robar los utensilios que hay sobre la mesa. Candelabros, vajillas, puedes ir metiendo todo dentro de tu bolsa. Y lo más, más importante, cuando yo me retire a buscar algo, te vas a levantar y sin decir nada, te vas a ir. El mendigo en la hora no estaba entendiendo, se puso nervioso y le dijo, pero, pero su majestad. Ahí el rey le dijo, pero nada, ¿me vas a hacer, me vas a ayudar o no? Ahí el mendigo le dijo, bueno, bueno, si usted dice, vamos, el rey mandó. Llegó el día, el rey convocó a toda la corte, toda la corte sentada en sus lugares. Como convocó un banquete y entra el mendigo. Y el que se pone a servir es nada más y nada menos que el rey. Toda la corte se queda así, tocada, ve que el rey, propio rey, sirve a un mendigo. Y dicen, qué humildad el rey, miren cómo él se rebaja, es una persona muy buena. Y en cierto momento, ven que el miserable, el hombre que está comiendo ahí, el pobrecito, comienza a meter comida dentro de su bolsa. Uno de los nobles ve, le codea al otro y dice, mira, mira, está llevando la comida. No, no, no puede ser. ¿Cómo delante del rey? No. El hombre sigue comiendo, sigue comiendo como si no hubiese un mañana. Pasa, el rey va a la cocina en busca de algo. Y ven como el hombre se mete una jarra, que era de plata, dentro de la bolsa. Todos los nobles se quedan, ya que no saben qué hacer. Y dicen, no, mira, está robando, no puede ser. Pero, ¿qué le pasa a este tipo? Ahí de nuevo, el hombre comienza a meter todo, todo lo que consigue dentro de la bolsa. Hasta que casi que no queda nada encima de la mesa. Y cuando ve que el rey no está, el hombre se levanta y sale. Claro, todos los nobles no se aguantaron, quitaron sus espadas, saltaron encima del hombre. Y le dijeron, maldito, desgraciado, ¿cómo vas a hacer eso? Le estás robando al rey. Él te invitó aquí para comer y sos un maldito. Mira lo que haces. Todo lo que el rey te dio, el rey te invita aquí y venís y robás la comida, robás todos los utensilios. No, no tenés perdón. En ese momento entra el rey. Y le dicen, suéltanlo. Y en ese momento todos los nobles se quedan, le sueltan. Y el rey le dice, yo le mandé que hagan eso. Yo le dije que haga eso. Y ahí todos los nobles se quedaron. ¿Pero por qué el rey mandó a hacer eso? Y él le dijo, vieron. Vieron, eso es lo que pasa cuando una persona es ingrata. Y yo asisto aquí todos los días en este mismo lugar. Personas que son peor que este hombre. Que hacen cosas mucho peor que las que hizo este hombre. Yo veo aquí que hay personas que no agradecen a Dios. Con eso el rey le dio una lección a todos aquellos nobles. De que nosotros tenemos que agradecer a Dios. Dios nos da tantas cosas. Y si nosotros no agradecemos a Dios, somos como ese mendigo. Dios nos da, nos da, nos da. Y nosotros no decimos nada. Nos vamos. Pasa lo mismo. ¿Y cuántas veces no pasa eso en la misa? Qué triste. Qué triste ver muchas veces personas que comulgan. Comulgan. Y ya antes de comulgar, en la fila de confesión, la persona va distraída. Va procurando personas. Ah, mira, allá está fulanito. Ah, no, mira, allá está fulanita. Fulanita que vino con sus super aretes de no sé qué marca. Ah, mira, allá está el abogado. Fulano de tal. Y yo tenía que firmar con él un acuerdo. Y así van distraídos. Y mucho peor. Comulgan. Se levantan. Y ya de camino, de vuelta a su lugar. Si es que vuelven a su lugar. Porque hay muchos que son casi que llevados por el demonio, comulgan y salen corriendo de la iglesia. Se van a quien sabe dónde. Se van a, ah, no, yo tenía el almuerzo. Entonces, comulgué, me fui ya porque ya no. La misa demoró tanto. El padre ese hizo un sermón kilométrico. Entonces, yo comulgué y salí corriendo. ¿Cuántas personas comulgan? ¿Se levantan? ¿De camino a sus lugares? Hola, fulana. Hola, mengana. Ah, ¿cómo te va? Ah, fulano. Abraza, fulano. Otro va pensando ya. Shhh. Ay, no. Si me voy por acá, me voy a cruzar con fulano. No le quiero ver la cara. Shhh. Es pesado. No, me voy por el otro lado. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que al comulgar nos volvemos un sagrario, nos convertimos en un templo de Dios? Y banalizamos muchas veces. Y ahí entra lo que vemos, la ingratitud. No agradecemos a Dios por ese gran don y la indiferencia. ¿Cuánta gente no comulga? Y dice, no, es un mero símbolo. No es lo que Jesús dijo, es una memoria. No es Jesús en realidad. ¿Cuántas veces no hay gente que comulga de esa forma? Decía un santo, comulgad, caed de rodillas y entrad en vuestro corazón. Allí estará nuestro Señor a la espera. ¿Pero qué es lo primero que yo tengo que hacer al comulgar? Hay ciertos pasos, muchas veces ya comentamos en otros programas, pero aquí vamos a intentar resumir un poquito. La acción de gracias, ¿no? Que es el momento en que yo me encuentro con nuestro Señor. El momento en que nuestro Señor viene a mí. Como dijimos, nos convertimos en un templo, en un sagrario de la Eucaristía, en un sagrario de Dios. Cierta vez, un hombre francés, muy piadoso, casi que santo, había perdido a su esposa, había quedado solamente con su hija. Su hija, una niña también ejemplar, había pasado su vida amando a Dios. Cuando hizo la primera comunión, aunque fue sin su madre presente, la niña rebosante de alegría. Lastimosamente, era una flor que Dios quería allá en el cielo. Y siendo una niña de sus 12, 13 años, se la llevó. El padre, el papá de la niña, muy triste, porque ya había perdido a su esposa y ahora había perdido a su hija. Entonces, el doctor, que había acompañado toda la enfermedad de la hija, le dijo, Querido amigo, no te preocupes, yo sé que esta niña fue directo al cielo. Y el papá le mira y, con lágrimas, pero lágrimas de alegría, le dice, Yo sé, yo sé, mi hija, ahora mismo, está viendo a Dios. Ella pasó a formar parte del coro de los ángeles, que alaban por los siglos de los siglos a Dios. Él vio la muerte de su hija. Y muchas veces, cuantas veces, nosotros no lloramos encima de un cadáver, de una persona muerta. Pero cuando sabemos que esa persona se salvó, que esa parte, que esa persona fue directamente al cielo, somos felices, estamos contentos, igual a este padre. Y nosotros, que ya tenemos aquí en la tierra, mediante la Eucaristía, un pedazo del cielo. Imaginemos, los pastores, cuando fueron a ver al niño Jesús. ¡Qué alegría para ellos! Pero nosotros, somos más felices todavía. Los reyes magos, llegaron, ofrecieron al niño Jesús, sus dones, besaron los pies del niño Dios. Y nosotros, somos más felices todavía. Los apóstoles, convivieron con nuestro Señor, tantos años, tres años, de su vida pública. Vieron tantos milagros, tantas cosas. Y aún así, nosotros, somos mucho más felices que ellos. San Juan, que tuvo la dicha, de colocar, recostar su cabeza, en el pecho sagrado de nuestro Señor. Escuchar, el latido del sagrado corazón de Jesús. Bueno, nosotros, somos infinitamente, infinitamente, más dichosos que todos ellos juntos. ¿Por qué? Porque al momento de comulgar, es nuestro Señor que entra dentro de nosotros. Él viene junto de nosotros. El mismo que estuvo en la gruta de Belén. El mismo que hizo los milagros. Es el mismo Jesús. Y está ahí con nosotros, y solamente con nosotros. Con nadie más. Entonces, es momento para nosotros hacer ese acto de fe. Nosotros, en ese momento, no poseemos otra cosa más que a Dios. Y dice, cuando Dios está en nuestra alma, toda nuestra vida debe reencontrarse con Él, con Dios. Y aquí entramos ya también en otra parte, que es pensar en la bondad que Dios tuvo al dejarnos la Eucaristía. Y como la Eucaristía nos vuelve, nos diviniza. Y luego, murió el Papa Gregorio XVI. Y uno de los cardenales que se dirigía para el cónclave, era el cardenal José Mastay Ferretti. Ya de camino a Roma, sobre su carroza, se iba posando siempre una paloma blanca. Y el cochero, vamos, que asustaba a la paloma. Y la paloma se iba, volvía. Y así varias veces, se iba y volvía. Y no entendían qué significaba. Llegó el cónclave, se cierran las puertas del Vaticano, comienza. Pasan horas, pasan horas, momento de sacar las papeletas. Va el cardenal más joven que había ahí, mete su mano, primera papeleta. Yo elijo por Papa, al cardenal José Mastay Ferretti. El cardenal que estaba de pie, da un suspiro así de... Segunda papeleta. Yo elijo por Papa, al cardenal José Mastay Ferretti. Y así pasan, cinco, seis, siete, el cardenal ya no consigue, está de pie, se comienza a tambalear, cae. Van otros cardenales junto de él y le dicen, no, cálmese, señor cardenal, todavía faltan muchos votos. Bueno, puede ser una coincidencia de que salió su nombre en los primeros, pero cálmese, falta mucho. Va, octava papeleta. Yo elijo por Papa, al cardenal José Mastay Ferretti. Y así fue, y cada vez que él escuchaba su nombre, se desmayaba, tuvieron que traer una silla, ya no se podía mantener en pie. Y faltaba un voto para que definitivamente fuese elegido Papa. Quitan la última papeleta y dice, yo elijo por Papa, al cardenal José Mastay Ferretti. Ahí ya no aguantó, se cayó al suelo, desmayado. Imagínense, ese es, digamos, no es la alegría, sino es el exalto por una persona que va a asumir un papel tan grande. Bueno, y nosotros, que estamos sentados en la iglesia, en la capilla, esperando ese momento auge de la misa, que es la comunión. Nosotros también tenemos esa expectación de que cuando vamos a recibir a nuestro Señor, nosotros nos volvemos mucho más que un rey. Un rey con todas sus riquezas, es nada. Un Papa, con todo el esplendor de una ceremonia, cuando yo comulgo, todo eso se eclipsa. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de mí. Dios está habitando dentro de mí. ¿Y cuántas veces yo estoy sentado en la banca, esperando, o después de comulgar, y ya comienza? Y tal cosa así, y la comida del domingo, como decía el hermano Sebastián. ¡Ay! Dejé tal cosa, y mañana trabajo de nuevo, y aquel tal cosa, y fulanita está acá en la misa, está con un peinado nuevo. O vi, vino el doctor fulano en su Ferrari, y yo no tengo esa expectación de que cuando voy a recibir a nuestro Señor, yo me voy a volver uno con Él. Y, para entender un poquito más, vamos a contar otra historia muy bonita, que acabamos de leer de un libro, de un sacerdote redentorista, que alías tiene muchas historias muy bonitas, la gran mayoría sacamos de ahí historias. Son historias para niños, pero yo creo que se adaptan muy bien para nosotros. Y decía así, imagínense un pobre, una persona paupérrima, que llega y comulga, y cuando todavía tiene el Santísimo en su boca, el Santísimo dentro de sí, en ese momento, muere. Y su alma, llevando ese tesoro intacto todavía en su corazón, sube y llega hasta las puertas del cielo. Ahí, San Pedro, de rodillas, lo recibe, abre las puertas del cielo, en par, en par, y entra, cuando entra, escucha una melodía celestial, los ángeles, su ángel de la guarda a su lado, cantando una melodía que, quién sabe, cómo será esa melodía en el cielo. Y su alma sube, 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 los ángeles le dicen, sube, sube más alto. Pasa por los arcángeles, pasa por los principados, las potestades, y así va subiendo, subiendo. Y cuando él quiere parar un momento, por lo menos, para ver, contemplar toda esa inmensidad del cielo, él ve que le dicen, no, no pares, sube, sube, sube. Llega hasta los querubines, hasta los serafines, y cada vez más la música es más bonita, el cielo se va haciendo cada vez más bonito. Cuando ve, ve una planicie enorme, y comienza a ver a los bienaventurados. Imagínense ver a San Juan Bosco, ver al Padre Pío, Santa Teresita del Niño Jesús, y él, queriendo hablar con alguno de ellos, y ellos le dicen, no, sube, sube, sube. Y él lo entiende, y va subiendo más, y va subiendo más. Hasta que de repente ve un trono, un trono que parece de zafiro. Y ve a una señora sentada en ese trono. Y nadie le tiene que decir nada, porque él sabe de quién es ese trono. El trono de María Santísima. Él, que tantas veces, siendo pobre, pidió el auxilio de Nuestra Señora, él llega y ve. Que aquella bondad que decían, no era verdad. Era mucho más. Era mucho más. Y ve, se acerca Nuestra Señora, quiere abrazar a Nuestra Señora. Y Nuestra Señora le dice, sube, sube, hijo mío. Sube hasta el trono de la Majestad. Allí donde se sienta mi Hijo. Allí donde está Dios. Y eso, es lo que sucede cuando nosotros comulgamos. Cada vez que recibimos a Nuestro Señor. Nosotros, nos volvemos a ese trono, donde Dios se quiere sentar. Donde está Él. ¿Cuántas veces, como decimos, nosotros no vandalizamos. No damos cuenta, de ese gran tesoro. Y de ahí tiene que venir una gran gratitud. ¿Qué canto más grato o qué canto de gratitud más perfecto no sería el Magnificat? El cántico de Nuestra Señora. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Dios hace obras grandes por nosotros. Dios nos da la prueba de amor más grande que pueda haber. que es la Sagrada Eucaristía. Y nosotros tenemos que ser gratos, pero al mismo tiempo tenemos que ser humildes. No podemos olvidarnos de esa virtud tan olvidada hoy en día, pero tan preciada. San Pedro, cuando ocurre la pesca milagrosa, nuestro Señor predicando a las gentes. Y en cierto momento, Él sube a la barca con San Pedro y otros. Y nuestro Señor le dice, tiren las redes. Y San Pedro, que era un pescador experimentado, va y le dice, Maestro, pasamos toda la noche y no salió nada. Ahora, de día, mucho menos. Pero Él sabe de que algo especial iba a ocurrir en ese momento. Entonces San Pedro le dice, Maestro, porque tú mandas, vamos a echar las redes. Y tiran las redes. Nuestro Señor le dice, recójanlas. Cuando las recogen, ven que es tal la cantidad de peces que solamente en el barco donde ellos estaban se iba a hundir. De tan pesada que estaba la red. Llaman a otro barco, van, recogen todo. Vuelven a la playa con esa cantidad de peces exuberante. Y San Pedro mira a nuestro Señor y le dice, aléjate de mí, porque soy un pecador. La humildad de San Pedro, él se reconoció de que él era un pecador y de que él no era digno de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, yendo por el mundo, en nuestro barco, de día en día, por las calles, entramos dentro de la iglesia, vemos a nuestro Señor y nuestro Señor sube al barco de nuestro corazón. Él viene a llenar nuestra pobre y miserable alma. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer lo mismo que hizo San Pedro. Arrojarnos a los pies de nuestro Señor. Reconocer nuestras miserias. Ser humildes. Decir, Señor, yo, yo no soy digno. Pero, a diferencia de San Pedro, que pidió que nuestro Señor se aleje, nosotros tenemos que pedir que nuestro Señor se quede con nosotros. Que Él sea nuestro amigo, nuestro guía, nuestro maestro. Que nosotros nos volvamos sus hijos y que Él se quede con nosotros hasta el fin de nuestra vida. Ya acercándonos casi casi que al final, nosotros tenemos que dar todo a nuestro Señor. Y todo quiere decir entregar, sobre todo, amor. Como dicen, dicho amor con amor se paga. Y como dijimos, no hay acto de amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Nuestro Señor se da a nosotros en la Eucaristía. Esa es la prueba de amor más grande que Dios dejó para nosotros. Y nosotros, ¿cómo hacemos para devolverle ese amor con más amor? Cierta vez, San Antonio de Padua, siendo niño, unos cuatro o cinco años, él era muy obediente a sus padres. Ya desde pequeñito se notaba la santidad en él. Sus padres tenían una admiración enorme por él. Cierto día, sus padres no estaban en casa. Y él escucha en la puerta. Va, abre la puerta. Y cuando ve, es un niño. Un niño cubierto de harapos. Pero, el semblante del niño, era un semblante divino. Era un niño hermoso. Pero, San Antonio miró y vio al niño vestido de mala forma, sucio. Y San Antonio vio que llevaba una bolsita. Y él dijo, ah, esa es en la bolsa donde él recoge la limosna. Es un niño que viene a pedir limosna. Entonces, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el niño, mirando a los ojos de San Antonio, le dice, soy Jesús. San Antonio, de nuevo, le mira, Jesús. Tú eres Jesús. Y el niño le responde, el rey de reyes. Y ahí, San Antonio le mira y le dice, pero, pero, y así, tan pobre. Y el niño Jesús le responde, yo, me hice pobre, buscando el amor de los hombres. Entonces, San Antonio le dice, no, yo sé. Ve, aquel castillo que está allá. Ahí vive una señora muy buena. Yo sé que ella te va a poder ayudar. Y el niño Jesús le responde, sí. Ya fui ahí. Y ella me dio dinero. Pero yo no quiero dinero. San Antonio, de nuevo, le dice, ah, ya sé. En aquella casa de allá, aquella casa muy bonita, vive un comerciante. Él vende ropas, vestidos. Pídele a él, que él seguramente te da una ropa mejor. Y el niño Jesús le mira y le dice, sí, ya fui ahí. Y me dieron ropa. Pero se la di a otro niño que necesitaba. Ahí, San Antonio de Padua, le mira y le dice, ya sé. Eres un niño, entonces quieres jugar. Entonces, vamos. Vamos con aquellos niños y vamos a jugar. El niño Jesús le mira y le dice, no. Yo ya fui con ellos. Jugué, pero me cansé. Yo no quiero jugar. San Antonio ya no sabía más qué decirle. Y le dijo, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que quieres? Ahí le dijo el niño Jesús, yo quiero amor. Yo quiero un corazón. Y San Antonio de Padua le dijo, está bien, yo te doy mi corazón. Y en ese momento, San Antonio sintió que una mano entraba y tomaba su corazón. Y en ese momento, él se llenó de felicidad. La aparición del niño Jesús desapareció. Pero desde aquel día, sus padres no sabían. Pero San Antonio vivió feliz toda su vida. Porque había entregado su corazón. Cuando comulgamos, nuestro Señor ya está en nuestro corazón. Y el que hace, alarga su mano pidiendo una limosna. Y nos dice, hijo mío, yo quiero tu corazón. Y así, nosotros debemos entregarle todo nuestro amor a Dios. Después vemos la petición. Ya después de haber agradecido a Dios, haber hecho un acto de fe, de humildad, una entrega de todo nuestro amor, ahora vienen los pedidos. Nosotros tenemos que pedir a Jesús. Nuestro Señor quiere que nosotros le pidamos a Él. Cierta vez, unos misioneros fueron a evangelizar unas tierras. No sé si sería aquí América o serían la India. Lo que sí que fueron unos misioneros a evangelizar. Y cierta vez encontraron un joven. Y este joven vivía en una isla bien apartada del lugar donde estaban evangelizando estos misioneros. Y este joven se convirtió. Recibió la formación católica. Y, feliz y contento, hizo su comunión. Y uno de los sacerdotes veía que todos los días, él iba a la playa. Después de comulgar, él iba hasta la playa y se quedaba ahí un tiempo. Hasta que un día el sacerdote le preguntó, ¿Qué haces? Tomás se llamaba. ¿Qué haces, Tomás? Y ahí le dijo, Padre, mire, yo vivía en una isla muy lejos de aquí. Hasta que un día dejé la isla y dejé a toda mi familia allá. Y yo todos los días, después de comulgar, vengo aquí y pido a Jesús para que traiga a mi familia. Para que mi familia pueda conocerlo a Él también. Entonces, yo pido por la conversión de todos ellos. Pero, dijo Tomás, yo no sé si Jesús me escucha. Porque ya tantas veces vine aquí y nada. Ahí el misionero le mira y le dice, ánimo, Tomás. Persevera en la oración que ya verás algún día. Y así pasaron dos años. Entre lágrimas. Entre muchas, a veces, decepciones. Pero Tomás decía, no, yo tengo fe. Yo sé que nuestro Señor va a salvar a mi familia. Yo voy a seguir pidiendo. Cuando no fue cierto día, que él, después de comulgar, ya sabía que iba a pasar algo. Se quedó mirando al horizonte. Y de repente ve un barco que se acerca a la playa. Y se acerca, y se acerca, y se acerca. Y cuando llega, ¿quiénes estaban en la proa? En el frente del barco, toda su familia. En ese momento cae de rodillas y agradece a nuestro Señor. Y dice, él cumplió con su palabra. Trajo aquí a toda mi familia. Ahora falta convertirlos a ellos. Y que ellos también conozcan esa gran maravilla. Que es poseer a Dios. Y en ese momento, nosotros tenemos que pedir todo a nuestro Señor. Todo. Absolutamente todo. En Lourdes, no sé si todavía, yo creo que todavía el hermano Sebastián, que estuvo allá, a lo mejor nos contará. Pero siempre se hacía una procesión por los enfermos, con el Santísimo Sacramento. Y dice que es muy bonito ver, están ahí a veces lisiados, ciegos, sordos. Personas con enfermedades ya terminales. Y van ahí y se acercan del Santísimo Sacramento. Uno dice, para que pueda ver. Para que yo pueda caminar. Para que me cure de tal enfermedad. Y nosotros, cuando comulgamos que estamos tan cerca de nuestro Señor, tenemos que pedirle todo eso. Todo lo material, ya sea tengamos alguna enfermedad, ya sea estemos necesitando algo. Pero sobre todo, lo espiritual. Que Él sane nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo que muchas veces ofende a Dios. Que muchas veces usamos para el mal. La vista. La boca. El oído. Las manos. Pedir que nos sane. Y que Él, siendo el Rey del Universo. El Rey de toda la creación. Nos ayude a nosotros. ¿A qué? A ser buenos cristianos. Buenos padres de familia. Buenas madres de familia. Buenos hijos. Buenos profesionales. Ese es el momento en que nosotros tenemos que pedir todo a nuestro Señor. Todo. Volviendo otra vez un poco el pensamiento a los pastores. Imaginemos los pastores de Belén. Con esto ya terminamos. Después de la petición viene el propósito. Los pastores de Belén. Los pastores que estaban ahí, tranquilos. Durmiendo. Y de repente escuchan una voz angélica. Que les dice, no teman. Ha nacido en la ciudad de David. El Hijo de Dios. El Redentor. Los pastores, felices, contentos, se levantan. Llegan. A la gruta. Ven. Al niño Dios. Se encantan. Con aquella maravillosa escena. Un niño envuelto. Su madre. Su padre. Toda aquella atmósfera llena de ángeles. Llegó cierto momento. Todo eso se terminó. Ellos volvieron. Regresaron. Al día siguiente. Tenían que volver de nuevo. A recoger el rebaño. ¿Y ellos? ¿Qué hicieron? Ellos. Alabaron. A Dios. Cuenta Santa. La. Beata. Ana Catarina Emmerich. Que los pastores. Fueron aquellos que difundieron. Fueron aquellos heraldos. Que llevaron la buena noticia. Del nacimiento. Tanto es así que llegó hasta Herodes. Imagínense. Y ese es nuestro deber. Nuestro propósito. Cuando comulgamos. Es. Alabar. A Dios. Agradecer a Dios. Por ese gran don. Y. Como dice. Un santo. Tenemos el deber. De alabar a Dios. Y con nuestras obras. Demostrar. Que somos. Dignos. De su amor. O sea. Cuando yo comulgo. Al final. Tengo que hacer un propósito. Un propósito. De mejorar. Cuidar. Como estos pastores. Ellos después. De ver al niño Jesús. Ellos. No solamente volvieron a cuidar a su rebaño. Y. Ah. Bueno. Qué lindo. Aquello que pasó. No. Sí. Fue muy lindo. Bueno. Ya. Terminó. No. Ellos fueron fieles a esa gracia. Y nosotros cuando comulgamos. Tenemos que hacer ese propósito. De no. Ofender más a Dios. De. Como dice aquí. Alabar a Dios. O sea. Ser apóstoles. Yo. Después de comulgar. Ser un apóstol. De la Eucaristía. Yo. Agradecer a Dios. Y. Demostrar. Con mis obras. Con mis actitudes. Que yo soy digno. De ese amor a Dios. Si yo comulgo. Y después de la misa salgo. Y voy para un lugar. Que yo sé. Que no se hacen cosas buenas. Un lugar donde se cometen pecados. O donde se hablan barbaridades. O. Cada uno sabe. Yo no soy coherente con mi vida. Yo no soy coherente. Yo no soy digno. Del amor. Que nuestro Señor me da. Si yo salgo de la misa. Voy manejando de carro. Y ya veo. Ah pasa ahí. Fulano de tal. Y dice. Fulanito. Mira. Ahí está pasando fulano de tal. Es ridículo. ¿Sí? Esa es una persona que no es digna del amor de Dios. Dios le dio tanto. Y esa persona. Desprecia. Ese amor que Dios le dio. Por eso. Lo último que hacemos. Es asumir. Ese compromiso. Ese propósito. De nosotros. Ser. Buenos. Cristianos. De ser excelentes cristianos. Porque después. De recibir al rey de reyes. Después de recibir a aquel que es todo. Nosotros tenemos que llevar una vida coherente con eso. Y ese es el último punto. De nuestra acción de gracias. Por eso siempre es recomendable. Una de dos. Una acción de gracias. De diez minutos. Bien meditada. Sabiendo que nuestro Señor está. Con nosotros. Como dijimos. Él está dentro de nosotros. Él viene. Junto a nosotros. Si nosotros somos indiferentes. No podemos pensar en otra cosa. Estamos malgastando nuestro tiempo. Por eso es importante. Cuando uno comulga. Recogerse. En silencio. Intentar no querer llamar la atención. No querer buscar miradas. Recogerse. Olvidarse de todo. Es muy bueno también. Mucha gente usa. Una acción de gracias. Ya sea. En libros de oraciones. Es. Es muy recomendable. Pero. Yo les invito a todos ustedes. A que sobre todo. Tengan ese. Hábito. De que sea algo espiritual. Espiritual. Personalmente. Como los gerandos. Comulgamos dos veces al día. Generalmente. En una comunión. Siempre. Acompañada. Hago una acción de gracias. Con. El libro de oraciones. Y la segunda. Siempre. Tratando de hacer una acción de gracias interior. Como si fuese un diálogo con nuestro Señor. Porque ustedes van a ver que eso va a traer un fruto enorme para la vida espiritual. Saber valorar el don tan grande de la comunión. ¿No? Hermano Sebastián. Perfecto. Yamil. Muchísimas gracias. De verdad no le quise interrumpir mucho. Porque vi que estaba ahí con. Con la secuencia. De las historias. De los puntos. Pero bueno. Muy agradecido de verdad. Por haber preparado la. La charla también. Y bueno. Que de esa invitación. Esa. Llamada de atención también. Miremos cómo estamos haciendo nuestras acciones de gracias. Después de que recibimos la comunión. Y sobre todo ese propósito de ser coherentes. Como explicaba el hermano Yamil. Como conclusión. De que si yo. Digo que amo a nuestro Señor. Lo recibo en la Eucaristía. Tengo que ser coherente con mi vida. Y hacer esos propósitos de cambio. De mejorar cada vez. Que yo recibo a nuestro Señor. Que cada comunión. Me ayude a crecer más. En mi santidad. En mi camino hacia el cielo. Y que no. Que cada comunión no sea un paso a menos. O Dios. Nos libre y guarde. De que sea un. Una comunión sacrílica. Que es lo que ocurre cuando. Comulgamos en pecado mortal. Así que bueno hermano Yamil. Muchas gracias nuevamente. Vamos a terminar con una oración. Y agradecemos a todos los que nos han acompañado. Incentivándoles nuevamente. A que compartan el video. Le den like. Comenten. Y bueno. Y los que puedan hacer también. Algún apoyo. En el super chat. En el super gracias. Que le llaman aquí en YouTube. También pues nosotros le estamos súper agradecidos. Porque eso apoya. Que sigamos con todo este apostolado. Esta evangelización por las redes sociales. Así que hermano Yamil. Un ave María. Y terminamos. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María. Salve María.